Mediante un proyecto que fue ganador de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura Nacional, se ejecutó un trabajo que permitió recuperar y digitalizar una parte del archivo audiovisual del canal comunitario Teleitaré. En el 2006 fue el cierre del canal comunitario Teleitaré. Dichos archivos estuvieron hasta el año 2014 en la sede del desaparecido canal, lo que hoy son las instalaciones de aguas del páramo. En ese año fueron dispuestos en la Casa de la Cultura, donde reposan hasta la fecha. Para este año 2022, la profesional en archivística Gabriela Grisales Restrepo presenta con el aval del municipio un proyecto a la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura en las becas de audiovisual, recuperación de esa memoria audiovisual de los municipios, sale ganadora y el municipio cofinancia con dos auxiliares de archivo. Es así pues que para el mes de julio, agosto, comienza el proyecto con unos objetivos grandes. Uno, volver a revisar el inventario para saber exactamente qué es lo que existe en el archivo. Para esta segunda etapa del proceso de limpieza y digitalización para recuperar el archivo histórico del canal Teleitaré, se seleccionaron 80 cintas, de las cuales 30 están digitalizadas y con las cuales hicimos un proceso de limpieza más extensivo para poder garantizar un formato y una calidad para presentarlo en televisión y en otros medios digitales y que la gente pues lo pueda apreciar de una mejor manera. Los otros quedan en unas cajas verdes donde están pues como todas las cintas sin hongos y hace parte de todo un proceso que ojalá continúe porque hay un material muy bonito pues que habla de la historia del pueblo y que en el proceso de digitalización nos dimos cuenta que hay muchas personas que siguen pues vigentes como en el movimiento cultural del pueblo. Programas como Magazine Domingo, Chicanicas Culturales o el noticiero Ecos del Capiro son algunos de los programas que fueron digitalizados y recuperados y los cuales cuentan una parte de la historia local. Sin embargo, en esos cassettes está guardada la memoria de 11 años de Sonzón, sobre todo exactamente en la década donde se vivió el conflicto armado con mayor fuerza. Entonces ahí está narrada toda una forma de vivir una generación que incluso mucha de esta gente ya ha trascendido. Es audiovisual, nos permite ver el rostro de la persona, sus gestos, su tono de voz, su color, cierto. Entonces, la riqueza de este archivo hace que sea, por un lado, patrimonio de los sonsoneños porque esta memoria no está en otro lugar, solamente aquí. Y segundo, nos deja una reflexión grande, el reto de rescatarlo porque, como ya lo dije, no hay otro lugar donde se pueda encontrar la cantidad de información integral de Sonzón desde muchos campos, desde lo religioso, lo deportivo, lo artístico, lo cultural, lo institucional, entre otros. En los próximos días, el material que pudo ser digitalizado hará parte de la programación del canal Sonzón TV, para que sea rememorada esa historia local y conocida por las nuevas generaciones.